Estas imágenes muestran lo ocurrido en Chihuayante en diciembre de 2022. Vecinos y vecinas pasaron una Navidad preocupándose de que el fuego no llegara a sus hogares, mientras helicópteros trabajaban para apagar las llamas. Adriana creció cerca del cerro Manquimávida, lugar donde se produjo el incendio, y suele salir a recorrerlo. Era ese día, amaneció, como toda la gente en la calle viendo, porque no sabíamos. De allí todo esto se veía como que iba bajando, porque allá justo bajita y casi está igual. Y estábamos todos preocupados, los vecinos empezaron a tirar agua a los techos de las casas, con las mangueras, todo. Y en realidad, igual yo pienso que fue intencional, es como obvio. El siniestro está siendo investigado. Desde Arauco ya entregaron el informe técnico, y ya hay un fiscal asignado al caso. Se trata de Jorge Lorca. El delito de incendio es uno de los más penados en el Código Penal chileno, por lo tanto, con más altas penas. Por lo tanto, llamamos a que, por favor, cualquier hecho que uno pueda sospechar o del tener conocimiento se denuncie. Eso es muy relevante. Nosotros ya tuvimos conocimiento de este informe, y vamos a hacer todas las acciones legales respecto de esta situación, u otras que esperemos no sucedan. El incendio comenzó aquí, donde solo quedan restos de árboles quemados. Es en este lugar donde se realizarán patrullajes debido a las altas temperaturas anunciadas. No podemos restringir el acceso, no obstante lo anterior, sí podemos controlar a las personas que podamos detectar en este lugar, y también, cierto, verificar en qué situación se encuentran en el lugar. De la misma manera, vamos a contar con patrullajes motorizados para este sector, y de la misma forma, en una alianza estratégica con el municipio, vamos a hacer patrullajes en conjunto con inspectores municipales. En este cerro hay predios privados, tanto de empresas como particulares, y es frecuentado por ciclistas, por lo que la precaución es esencial, sobre todo en días de calor. Patrullajes preventivos que vamos a hacer por el lado de Concepción, tanto en los sectores de Agua de la Gloria y Palomares, y por acá también en Chihuayante, no es cierto, viniendo desde el norte, en Lonco, aquí en el cerro Manquimabia, y también en la parte alta de Leonera, y por el sector de Hualqui, no es cierto, en Redolino. Y incluso en el sector de Concepción vamos a ir acompañados de carabineros, eso ya está programado. El llamado es a evitar conductas que puedan causar un incendio forestal, como botar elementos que puedan generar efecto lupa. Claramente el llamado es a la prevención, también a denunciar a los números de CONAF, y el trabajo en conjunto. Nosotros lo que hacemos hoy, lo que estamos haciendo, es generar las alertas respectivas. Bueno, nosotros venimos con un trabajo de hace bastante tiempo en la zona, tenemos importante territorio aquí, patrimonio, principalmente es preventivo, ya nosotros realizamos una limpieza importante en el sector, tenemos compromisos de recursos que hemos ido coordinando con la municipalidad, con CONAF, con Corma. La prevención es el punto de partida para evitar incendios como el de Chihuayante. Se queda a la espera de la investigación y una posible querella.